¡Suscríbete al canal! ¡No! Cámara no me hagas eso por favor En el episodio pasado llegamos aquí a Bubble Gloop Swamp De hecho creo que en el mismo episodio pasado Terminé Clanker's Cavern al 100% Y llegamos aquí a Bubble Gloop Swamp Conseguí un par de Jiggies, creo Sí, conseguí dos Jiggies ¿De dónde vengo? Vengo de aquí, ¿verdad? Sí, ¿qué les voy a decir? Oh, pues sí, nada más eso conseguí dos Jiggies Oh, sí, ya recordé Entonces, en este video espero terminar las... Bueno, en este video espero terminar este mundo Bubble Gloop Swamp Wahoo Ah no, ese es de Mario Oh, el switch de Gruntilda ¿Qué misterio nos separará esta madre? Boom Adiós al piquito de tu sombrero Oh no, ¿ahora qué va a hacer ahora Sin su típico sombrero de bruja? Ah, vamos Uy, creo que ya este es el último Ok, vamos a agarrar a esa Mumbo Token Nada más porque sí Ah, malditos mosquitos Oh yeah Uy, dos Jiggies en dos minutos Ah, no Ah, no Ah, caí en... En lo seguro Qué bien Ok Ahora de aquí tengo que pensar a dónde irme Creo que voy a venir aquí con la... Señora Tortuga Ah Fuck you No No Ah Ah, te odio Ok, Tortuga, ¿qué quieres? Oh, mis pies están tan fríos Oh, mis patas, pues Tomala Ah, ahí están las Wading Boots Ah Bueno, voy a aprovechar para agarrar al Jinjo Ok, ya estuvo Gracias Muchas gracias Wading Boots Muere Lele, wey Ah Cuidado Mmm Tanktop Tanktop Así se llama esta Tortuga Gracias por Regurgitar La Jiggy Creo Ahora, esta parte Cómo la odio Ah, perdón Le estoy pegando mucho al micrófono Es que tengo comezón en la nariz Ah, bueno Primero que nada voy a agarrar estas notas Pues se me olvida Oh, sí Y aquí sí voy a necesitar Los Mumbo Token Digo, nada más les aviso, ¿verdad? Ok, por aquí ¡Ajá! Sabía que había algo por ahí arriba Silencio Silencio por favor El coro El famoso coro de Tip Top Va a Tocar Mi último trabajo Rojo, morado, rojo Ok ¿Qué era? Rojo, morado, rojo Sí, pero yo no quería hablar contigo Quería agarrar mi Honeycomb Ah, carajo No, no se me olvidó Deja de hablarme Aquí eres muy social y todo eso Pero Pero ya estuvo Sigo pegando al estúpido micrófono Ok Muere Ok Morado, rojo, azul, azul, rojo Ok Morado Rojo Azul Azul Rojo Airboy ¡Ah, espléndido! Una lección más Azul, rojo, azul Azul, azul Azul Morado Amarillo Ah, ¿qué era? Ah, diablos Ya se me olvidó A ver, otra vez, cabrón Era Ah, azul, rojo, azul 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 Morado Amarillo Azul, rojo, azul, 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 morado, amarillo Azul Rojo Azul Azul ¿Qué demonios? ¿Era rojo, amarillo? ¿Era rojo, amarillo? ¡Ah! Azul Rojo Azul 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 Morado Azul, azul, azul Azul, rojo Azul, azul, azul Ok Azul 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 Oh, sí Morado, amarillo Se me había olvidado Una vez El azul cielo Ah, cárgame Esclavo Lagartijo Tortugo Lagarto Sangre fría Simón Llévame hacia ese Jiggy A la victoria Ok, no Esto va a tardar mucho Y tenemos Otra Jiggy Ya tenemos seis No creo terminar Bubble Gloop Swamp En este video Por el simple hecho De que todavía me falta La transformación de Mumbo Y esa parte Es un poco más tardada Ligeramente Entonces Por aquí Creo que ya no hay nada más Que hacer Creo que no A ver Vamos a subir por aquí Ah, diablos Estoy seguro que Casi seguro Que puedo Subirme por ahí Ah, sí Ahora ¿Dónde está la otra Honeycomb? No idea Ay, ¿para qué son Las Waiting Boots? ¿Acaso son Para ir hacia allá? Como si no Alcanzara O tal vez Hay algo aquí Solamente Son plumas Ok, voy a agarrar Las Waiting Boots Voy a ver Hacia dónde Me lleva el destino Yo viajo Donde me lleva El viento Maestro Oh, creo que es Para agarrar Estas notas Aquí Oh, Dios Muere Muere, ok Jinjo Ok, ya solamente Me falta Un Jinjo Vamos Si llegas Si llegas Banjo Si llegas Ah Casi llegas Eso estuvo cerca Voy a darte Un 10 Por el esfuerzo Un 5 Por el desempeño Ok, bueno Ahí ya te redimiste Ah Tenía que matarlo Me hace falta Esa miel Oh, ahí está el último Diablos Bueno, antes de Seguir por este Camino Supongo que voy a Terminar de alimentar A los cocodrilos ¿Dónde está? Ay, Dios Cámara No me hagas eso ¿Y dónde están Las otras Waiting Boots? Aquí arriba ¿Cierto? Cierto Ah Eso estuvo cerca Oh, mira Y de lejitos Ok, necesito Voy a irme A lo seguro Estoy seguro Que puedo llegar Hasta esa cosa Sin Sin las Waiting Boots Pero Ah Genial Ok, esto ya es un poco Más tolerable O bueno, más fácil Mejor dicho Porque tolerable Pues ya es Creo que la La Honeycomb Que me falta Está en En la cabaña De Mumbo No estoy completamente Seguro Pero Eso es lo que creo Yeah Ok Ok Oh no ¿Qué no es esa? Ah no, es una pluma dorada Ok, tiene que estar por aquí De todos modos Sí Sí, todavía me faltan Bastantes notas Ah Pero Corre, corre Sí Sí, pero Ya Gracias con la Gracias a la transformación De Mumbo Creo que ya Va a ser lo último Que agarre Las notas Y la última Jiggy Vamos, vamos Ok Otro de estos Asustó Más cerca De lo que me hubiera gustado Ok Esperen un minuto Ah Muy grosa Como suena en la nariz Lo siento Prosigamos No Ah Sí llego Sí llego Ah Gracias Este juego Este juego Te perdona Cuando la riegas A veces Depende de que tan Feo la riegas Pero Usualmente Aquí lo malo Es que voy a tener que Otra vez Aventarme todo El laberinto De Bueno Ni el laberinto El caminito Estilo laberinto Que me lleva A la guarida De Mumbo Ah Sí Porque Después le voy a leer Para allá Íbamos No es que me desvié Para agarrar Esa Jiggy ¿Cómo es posible Que me caiga En el camino De regreso Ya con Todo el tiempo Del mundo Vamos Vamos Perrillo Ven Súbete Güey Como hueles Feo Aquellos que no sepan Que supongo Que es la mayoría Tengo Cinco perros Cuatro Están afuera Porque son perros Grandes Pero Uno de ellos Es perro pequeño Y Está Aquí Adentro De la casa Con nosotros Pero No sé Cómo Diablo Le haces Para apestar Más Que las Que viven Afuera Perrillo Gediondo A ver Este para allá Yo también Me voy a acostar Güey Este para allá Listo Ok Entonces Vamos a ver Que hay por aquí Arriba Ah Diablos Estoy seguro Que si se puede Oh Si se puede Pensé Que iba a haber Algo Pues Algo Pero no Parece que no Bueno Vamos a ver Aquí con Mumbo Diez Mumbo Tokens Vamos a ver Que hay ahí Arriba Ah Nada Interesante El Capocom Todos modos Oh Ahí está La Honeycomb Que me faltaba Excelente Ok Mumbo Haz lo Tuyo Vrk Vrk Ya Soy un pequeño Cocodrilo Pero Mumbo Necesitar Nuevas botas Solo Bromeando Más te vale Cabrón Acércate Y te muerdo Un huevo Así Jeje Soy un pequeño Cocodrilo Miren como me muevo Jeje Ah Creo que esta es Mi transformación Favorita En mis pequeñas Patitas Miren como se mueve La cola Miren 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 Este sonido Me encanta Ah Espero no A ver A ver Ah Dejado atrás Nada que necesite Trepar Y cosas así Para Para Ya quedarme Con el Cocodrilo Terminar de agarrar Las cosas Que me faltan Entonces Vamos a entrar Por la nariz De la estatua Uno Nomás Nueve Yo creo que aquí voy a dejar el video Entonces En el próximo video De vamos a jugar Banjo Kazooie Vamos a ver De que se trata Este minijuego Probable minijuego Ese sujeto No se ve muy amigable Pero bueno Ya lo descubriremos En el próximo video Por lo pronto Yo soy Random Mexican Gamer Espero que este video Les haya gustado Y si les gustó Nos vemos En el próximo Hasta luego Y pasenla chido Gente